Bien, antes de poder entrar de nuevo a un tema, en este caso como el binomio de Newton, es necesario que nosotros sepamos entender qué es el triángulo de Pascal. ¿Por qué? Porque esto nos va a acercar, o bien nos va a cortar la metodología para poder encontrar los coeficientes que necesitamos en el binomio de Newton. Ahora, si bien sabemos, lo primero que tenemos que saber es que necesitamos comenzar esta pirámide agregando un número 1, posteriormente un 1 abajo, en sus esquinas, y estos dos números 1 que tengo aquí, se van a ir agregando siempre en todas las esquinas. Posteriormente lo que tenemos que hacer es sumarlos, por ejemplo, 1 más 1 nos va a dar 2. Ahora, decimos que tenemos que agregar un 1 aquí, y agregar un 1 aquí, y volvemos a sumar. 1 más 2 serían 3, se suman siempre estos 2, siempre los que tenemos aquí en las orillas. Ahora, aquí nos daría, recorremos el 1, ¿no? 1 más 2 se dio 3, ahora 2 más 1 nos vuelve a dar un 3 y recorremos el 1. 1 más 3 nos va a dar un 4, recorremos un 1 aquí, recordemos este 1, siempre va a aparecer. Ahora aquí, colocamos 3 más 3 nos va a dar un 6, 3 más 1 nos va a dar un 4, y agregamos el 1 que nos hace falta. Y así puedo seguir haciendo hasta que encuentre yo el valor que quiera. 1 más 4 nos daría 5, entonces aquí sería el valor de 5, 4 más 6 nos daría 10, 6 más 4 nos vuelve a dar 10, 4 más 1 nos va a dar 5, y terminamos agregando un 1. Ahora, ¿a qué tipo de binomio le corresponde? Por ejemplo, en este caso al primero que yo tengo aquí, le corresponde un binomio más o menos que tiene la siguiente forma, a más b a la 0. Para este caso le corresponde a más b a la 1, para este caso a más b al cuadrado, para este caso el siguiente de abajo le corresponde al cubo, el que sigue a la cuarta, y al final a la quinta. Se va siguiendo la serie que tengo aquí colocada. Ahora, ¿qué va a pasar con este binomio que tengo acá? 2x menos y al cubo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es agregar, o sea, este primer término siempre se eleva al cubo, y el último término se eleva al cubo, siempre y cuando se respete el principio y el final de cada uno de estos elementos que he conseguido en el triángulo de Pascal. En este caso, como es 2x menos y al cubo, tengo que saber que necesito usar la primera, no, ni la segunda ni la tercera, usaría yo los coeficientes que me dieron acá, 1, 3, 3, 1. Entonces, el primer número que yo tengo es 2x, este 2x voy a colocarlo acá y lo voy a elevar al cubo, posteriormente agrego más y pongo 2x menos y. Estamos, pero este 2x menos y debe de llevar un 3 como el cubo eficiente, el siguiente nuevamente lleva un 3 y se vuelve a colocar 2x menos y. Para el último nos aparece un 1, que en realidad significa este último término que tengo de menos y elevado al cubo. Ahora sí, ya que tengo esto, debo observar lo siguiente, si este es 3 y le resto 1, este le corresponde el número 2, aquí le corresponde el número 1, porque inicia de 0 va a 1, o sea, aquí no está porque vale 0, aquí ya tiene un valor de 1, este 2 ahora disminuye y se queda en 1, y este menos y queda elevado a la 2, elevado a la 2. Ahora este queda elevado al 3, ¿se ven? Lo que está pasando con 3, aquí 2x, el 3 disminuye en 2, luego disminuye en 1 y luego ya no aparece. Lo mismo pasa acá, pero al revés, aquí está en 3, aquí está en 2, aquí está en 1 y aquí ya no aparece. Ahora, haciendo esto, ya se puede resolver la operación que tenemos aquí con las potencias. 2x al cubo nos daría 8, o sea, 2 por 2 por 2 nos da 8, x al cubo, menos, aquí nos pondría un menos, o sea, nos pondría la necesidad de agregar un negativo, tenemos menos y, y esto nos daría 3, este 2x al cuadrado sería 4x cuadrada, este 4x cuadrada multiplicada por 3 serían 12x cuadrada y, por esta y que tenemos aquí. Para el siguiente sería menos y al cuadrado, se vuelve positivo y nos queda y cuadrada, 3 por 2 serían 6, entonces esto es más 6xy cuadrada. Ahora, en el siguiente nos quedaría menos y elevado al cubo, que sería, en este caso como es un negativo elevado al cubo, nos vuelve a dar un negativo, y con esto tendríamos primero el ejemplo resuelto. Bien, en el siguiente ejemplo tengo x menos 3y a la cuarta, como yo sé que se trata de un binomio a la cuarta, tengo que saber elegir qué coeficientes le corresponden, por ejemplo, dijimos que para este es a más b a la 0, a más b a la 1, a más b al cuadrado, entonces aquí este dijimos que es al cubo, para el siguiente sería la cuarta, entonces los coeficientes es 1, 4, 6, 4 y 1. Empezamos entonces, coloco aquí x, que sería mi primer término elevado a la cuarta, no le pongo paréntesis, ¿por qué? Porque en este binomio que tengo aquí no tiene ningún coeficiente, si aquí tuviera un 3, entonces yo hubiera agregado aquí 3x a la cuarta, o sea 3x y todo elevado a la cuarta, como no lo tiene, pues puedo poner directo x a la cuarta. Para el siguiente término coloco más, y me fijo qué coeficiente le toca, en este caso es un 4, entonces pongo aquí 4, y coloco el producto, menos 3y, el siguiente es un 6, aquí está el 6, entonces voy a colocar 6x, nuevamente, menos 3y, para el siguiente tengo un 4, entonces voy a colocar más 4x, menos 3y, y en el siguiente vuelvo a colocar el último término, como ya me quedó un 1, tengo que agarrar a menos 3y, y elevado a la cuarta, menos 3y, y todo esto elevado a la cuarta. Ahora, si yo quiero empezar a desarrollar esto, esto me quedaría el x a la cuarta, pero para el siguiente me quedaría, si se dan cuenta, necesito empezar a verificar cómo va a ir disminuyendo la potencia de acá, y cómo va a ir aumentando la otra. Como este es 4, entonces aquí quedaría 3, y aquí quedaría un 1, ¿estamos? Para este quedaría aquí un 2, y este quedaría un 2, para este aquí quedaría un 1, y en este quedaría un 3, y lógicamente en este queda un 0, y para el otro quedaría uno que está elevado a la cuarta. Ahora, desarrollando esto, nos quedaría aquí 4, x al cubo nos daría 4x cúbica, menos 3y, aquí menos 3y, para el siguiente nos quedaría más 6x cuadrada, menos 3y al cuadrado, esto nos daría 3 por 3, sería menos 3 por menos 3, nos daría un 9y cuadrada, para el siguiente nos quedaría más 4 por x, y tendríamos menos 3y al cubo, como se trata de un negativo, elevado a una potencia impar, nos volvería a dar el mismo negativo, porque sea menos por menos, daría más, más por menos, nos vuelve a dar el menos, entonces aquí nos quedaría menos, y menos 3 al cubo serían 3 por 3, 9 y 9 por 3 serían 27y cúbica, ahí está, para el siguiente quedaría menos 3y, y esto elevado a la cuarta, entonces aquí sabemos que si es una potencia par, entonces este menos por menos se vuelve más, más por menos se vuelve menos, y menos por menos vuelve a quedarnos un positivo acá, ahora 3, tengo yo la necesidad de elevar ese 3 a la cuarta, y esto nos daría un valor de 3 a la cuarta, que vendría a ser 81, me queda un poco aquí, 81, entonces lo colocamos aquí, 81y a la cuarta, ahora lo que queda aquí es realizar las operaciones nada más, ¿sale? entonces vamos a hacer aquí que x menos 3y a la cuarta, es igual a x a la cuarta, menos 3 por 4 serían 12, x cúbica por y, para el siguiente serían 9 por 6, que serían 54, y aquí nos quedaría x cuadrada, y cuadrada, para el siguiente nos quedaría menos, y tendríamos ahí 27 por 4, que eso nos daría un total de 108, vamos a colocar 108 aquí, x y cúbica, para el siguiente tendríamos 81y a la cuarta, entonces verifiquemos si esto es correcto, y observamos aquí las potencias, 3, 1, 2, 2, 1, 3, 4, perfecto, todo está bien, ahora hagamos el último ejemplo, con una potencia elevada a la 5, y tenemos aquí x cuadrada más y cuadrada, y todo eso elevado a la 5, o a la quinta, si le queremos llamar así, entonces observamos, ¿a quién le correspondería? lógicamente nos corresponde, los coeficientes que tenemos aquí abajo, que es 1, 5, 10, 10, 5, 1, entonces hacemos lo primero que tenemos que hacer, que es colocar aquí x al cuadrado, todo esto lo voy a elevar a la quinta, posteriormente me vengo aquí, y sigo con el coeficiente, x cuadrada, y cuadrada, para el siguiente, agarro a 10, y coloco x cuadrada, por y cuadrada, hacemos lo mismo con el otro coeficiente, que en este caso vuelve a ser un 10, 10 por x cuadrada, y cuadrada, y seguimos con un 5, x cuadrada por y cuadrada, y finalmente nos queda un 1, y este 1 decimos que es el último término, elevado a la quinta, entonces sería y cuadrada, todo eso elevado a la quinta, perfecto, entonces si ya tenemos esto, lo que tenemos que seguir haciendo, es observar qué pasa con las potencias, si este está elevado a la quinta, entonces este tiene que estar elevado a la cuarta, y este a la 1, este tiene que estar en 3, y este aumenta en 1, este tiene que estar a la 2, y este se aumentaría en 1, que serían 3, este quedaría en 1, este quedaría en cuarto, o sea en 4, y el siguiente quedaría lógicamente a la quinta, ok, haciendo esto, lo que queda es hacer las operaciones, x, 2 por 5 serían 10, ojo, aquí las potencias las tenemos que multiplicar, más 5, y aquí nos quedaría por x, 2 por 4 sería un 8, y aquí tendríamos y cuadrada, para el siguiente nos quedaría 10, x a la sexta, y a la cuarta, o sea, 2 por 3, 6, 2 por 2, 4, y seguimos, más, 10x a la cuarta, y aquí 2 por 3 serían 6, entonces sería y a la sexta, más 5, x cuadrada por y, 2 por 4 serían 8, entonces aquí nos queda por y, o sea, este 2 por 5 serían 10, y así nos quedaría prácticamente esto, entonces, queriendo reducir esto, o colocando de una forma, ya operando todos estos productos, nos quedaría más, 5x a la 8, y cuadrada, más 10x a la sexta, y a la cuarta, más 10x a la cuarta, y a la sexta, y aquí nos quedaría más 5x cuadrada, y a la 8, y posteriormente, nos queda y a la 10, con esto terminamos, el binomio de Newton.